Hola, bienvenidos al caso sobre gestión contable. En el primer caso lo que haremos será analizar las anotaciones que deberemos de realizar en el libro diario. Este caso es de una naturaleza puramente contable y lo que pretende es que el alumno realice las anotaciones dependiendo de cuáles son las distintas cuentas y subcuentas que estamos utilizando el alumno deberá de saber si esa anotación debe de ser realizada en el debe y en el haber. Se indican una serie de elementos que irán englobados dentro del activo, dentro del pasivo y dentro del patrimonio neto y el alumno deberá de realizar por tanto la anotación ya sea en el debe o en el haber. Se indican por ejemplo la compra de un mobiliario de oficina con su posterior pago la adquisición de maquinaria o las concesiones de préstamos. El alumno lo que debe de hacer es rellenar en las casillas que se le han indicado cuáles serían los importes y dónde irían dentro del capítulo debe o dentro del haber. En el caso 2 lo que debemos de realizar sería también de naturaleza contable y sería en este caso clasificar los elementos patrimoniales y las masas patrimoniales. Lo que debemos de hacer es cada uno de los elementos que se nos han dado, que conocemos, lo que debemos de hacer es decir si pertenecen al activo, si pertenecen al pasivo o si pertenecen al patrimonio neto. Cada uno de estos distintos capítulos, dependiendo de si son una inversión o si son una fuente financiera para la empresa, deberá de analizarse si es un recurso ajeno o un recurso propio para ir indicando cada uno de ellos en la tabla que se ha indicado en el enunciado. Es un caso de naturaleza contable, no es complicado, cualquier tipo de información adicional simplemente sería recurrir al plan general contable para ver cómo está clasificado. Muchas gracias.